Un simposio sobre pediatría, sobre una patología, una enfermedad, que le voy a pedir a la doctora que me explique. Yo soy muy malo con los nombres médicos de la doctora Galicia Montesino, que es la directora del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil. Y que nos cuente un poquito acerca de estas patologías que no son muy recurrentes. Es uno por cada 4.000 niños nacidos, doctora, ¿cierto? Nacidos vivos, sí. Hola, sí, buenos días, Ufromedio. Gracias por acercarse hasta nosotros. Creemos que la Universidad de la Frontera tiene que proyectarse a la Araucanía y más allá para conocer el importante que hacer que todos y cada uno de nosotros, incluyendo ustedes, Ufromedio, tenemos que jugarnos por nuestra universidad y mostrar lo que hacemos. Este simposio, el segundo que se hace acá en Tebuco, el primero fue antes de la pandemia. El tema es tratamiento integral del niño con malformación anorrectal y ostomizado pediátrico. ¿Qué significa esto? Significa que desafortunadamente hay niños que nacen con problemas en su tubo digestivo, básicamente en el colon, en el recto o en el ano. En el ano, niños que nacen sin ano. Entonces, calculen ustedes lo terrible que debe ser encontrar que el primer niño de una pareja joven, habitualmente se da ahí, no tiene ano. Entonces, los padres se preguntan, ¿y cómo no nos dijeron antes que iba a nacer así nuestro hijo? Desafortunadamente, el diagnóstico prenatal no es posible todavía. Son enfermedades ocultas, si me permiten la palabra. Distinto, por ejemplo, al niño que nace con fisura a la biopalatina, que se ve inmediatamente. De modo tal que el niño que tiene problemas colo, recto, anal, los detecta el neonatólogo al recibir al neonato o la matrona en su defecto. Y ellos tienen que estar preparados para detectar el problema y llamarnos a los cirujanos pediátricos. El niño que no tiene ano es evidente, pero a veces pasa desapercibido. Cuando el niño es un varón que tiene un gran escroto, está de espaldita y no se ve la zona del ano. Si la matrona o el neonatólogo no está preparado en esto y no levanta el escroto, pasa desapercibido la falta de ano. Y se descubre después cuando la paramédico avisa, Oiga, doctora, este niñito hace días tiene 24 horas de vida y no bota la primera deposición, la primera caquita que se llama meconio, que es verde. Y ahí empieza el problema. Entonces hay una variedad de defectos, desde los mínimos a los máximos. Y bueno, en la Araucanía de 4.000 nacidos vivos uno nace con este problema. Ustedes me dirán, pero uno de 4.000 para 12.000 nacidos vivos en un año, son 3 a 4 casos por año. Dirán, pero es irrelevante. Pero el problema es gravísimo, si usted me comprende. No tener ano, por dónde eliminar los residuos. Entonces, bueno, hay todo un esquema de tratamiento que corresponde a cada gravedad de lesión. Eso mismo le voy a preguntar, doctora, respecto al tratamiento propiamente tal. Porque es algo que tiene cura, ¿cierto? Pero, ¿qué aspectos influyen a la hora de realizar? Porque estamos hablando de una cirugía no menor para poder ordenar todo el proceso digestivo. Claro, bueno, si el defecto, perdónenme la expresión, es más simple. Si me escuchan mis colegas me van a apretar el cuello porque no es defecto simple en cirugía. Si el defecto es de los menos complejos, se resuelve a las 48 horas de vida sin abocar el intestino a la piel, sin hacer colostomía. Esos defectos se dan más que nada en las niñitas. En los varones el defecto es mucho más complejo, las razones no las sé. Y entonces a esos niñitos hay que hacerles una ostomía, abocar el colon a la piel, el colon izquierdo a la piel, para que por ahí elimine deposiciones en espera de que tenga más edad y poder resolver, construir un neoano. Es un proceso largo. Además pueden haber otras malformaciones agregadas. Cardiacas, por ejemplo, genitales, urinarias, neurológicas. Porque en versión del profesor Peña, que es la autoridad máxima en el tema mexicano, como le decía de Nantes, reconocido hoy día como autoridad mundial en esto, y por sus méritos nombrado maestro de la cirugía pediátrica mundial, el profesor Peña habla del amplio espectro de las enfermedades. Y es así, hay una variedad de enfermedades. Así como ustedes en un promedio tienen muchas frecuencias radiales, no se quedan con una. No soy experta en el tema, pero le pongo el ejemplo. No se quedan con una, sino que hay muchas frecuencias. Lo mismo es acá. Entonces tenemos que estar preparados con un equipo de tratamiento, en donde la cirugía es una parte del tratamiento, hay otros especialistas médicos, hay enfermeras, hay paramédicos, hay laboratorios, y está la familia. La familia que tiene que ser educada en el manejo de estos niños. Ahora, uno cuando piensa en estas enfermedades, que son menos frecuentes, al ver la cifra, obviamente, piensa en enfermedades muy caras. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso, a diferencia de otras patologías, como son los niños fisurados que están en el programa GES del Ministerio, estas patologías anocolorrectales no están en el programa GES. Por lo tanto, no tienen financiamiento oficial del gobierno. La mayoría de estos niños se atienden en el hospital porque son FONASA. Lejos, lejos son FONASA. Si usted me pregunta cuántos niños nacieron el año pasado, tres a cuatro, alguno de esos fue ISAPRE, atención privada, uno solo, uno solo, en años. Entonces, hay un problema en la Araucanía en donde las malformaciones congénitas afectan más a los sectores menos pudientos económicamente, menos pudientes. La razón no la conozco, pero es igual. Los niños fisurados, la mayoría son FONASA A y B, o sea, de los estratos económicos más bajos. Los cardiópatas, los mismos, los nefrópatas, los mismos, y en fin. La razón no la conozco. Entonces, si usted me pregunta el gasto para las familias, prácticamente nada, porque además está GANMAR, el grupo de ayuda al niño con malformación anorectal, que también da apoyo económico a las familias, para los traslados, para los medicamentos, para las bolsas de colostomía, que las pueden ver ahí, donde se recibe la deposición. Y otra cosa, pero para el gobierno, para el Estado, un gran gasto. Los que pagamos impuestos, financiamos esto. Sí, porque en definitiva, la mayoría está en tramos A y B, y ahora, a partir del otro año también, aquellos que estén en tramos C y D, con el copago van a poder tener la atención gratuita en el sistema público. Exacto, exacto. Entonces, el sistema público se financia en base a las contribuciones de todos aquellos que pagamos impuestos. Carlos. Este simposio, doctora, voy al tiro a Miguel Ángel, se extiende hoy y mañana, ¿cierto? Sí, pero los colegas extranjeros de México, concretamente de México, se quedan miércoles, jueves y viernes, haciendo evaluaciones de pacientes en el hospital, en policlínico, hablando con las familias y haciendo algunas cirugías de alta complejidad con el equipo local. Eso es importante, o sea, sí que hay una vinculación aún mayor. Miguel Ángel, te escucho. Sí, me pregunta aquí Carmen Gloria, doctora, ¿cuál es la razón por lo que sucede esto? ¿Es un mal congénito? Pregunta. Sí, es que me están haciendo una pregunta de estudio, doctora, que la gente hace comentarios y consultas también. Respecto al origen de esta enfermedad, ¿es un mal congénito? ¿Cómo se...? Últimamente la genética humana ha avanzado mucho y están descubriendo montones de enfermedades que hay anomalías en los cromosomas y anomalías a veces muy pequeñas que cuesta descubrir. Eso se llama a futuro, el manejo de estos genes se llama ingeniería genética, pero eso es a futuro y está a años luz de Chile. Exactamente la causa no se conoce. Se habla de algún factor externo o un factor interno que alteró el desarrollo del embrión entre la semana 14 y la 20 de gestación, cuando no éramos nada, apenas nos veíamos en el útero. Y ahí algún factor externo, más alguna alteración cromosómica, propicia la aparición de estas enfermedades. Lo que estamos hablando aquí, para que la gente también lo pueda entender, es que el sistema digestivo no se desarrolló completamente. Exactamente, no se desarrolló completamente. Hay múltiples alteraciones en el sistema digestivo con falta de desarrollo. Por ejemplo, los niños que nacen sin esófago, que es otro problema. Imagínese usted sin esófago, ¿qué pasa con su saliva? Y ha sido una serie larga, pero ahora estamos hablando de la patología colorectonal. Entonces, bueno, el profesor Peña dice, nuestro maestro de la cirugía pediátrica mundial, dice que hay factores externos e internos que alteran el desarrollo del polo caudal del embrión. Polo caudal, piense usted en su cuerpo. ¿Qué tenemos en el polo caudal? El aparato digestivo, manifestado por el ano, el aparato urinario, manifestado por la orina, los genitales internos de hombres y mujeres, los músculos, los nervios, los huesos. Todo eso está afectado en estas patologías. Por eso se requiere un manejo en equipo, regresión del polo caudal. Eso es importante, el trabajo en equipo. No sé si tiene otra consulta de estudio, Miguel Ángel. No, no tengo más consultas acá. Solo destacar a la doctora Galicia Montesino, una especialista, una gran doctora, que ha trabajado por muchos años también el labio leporino, que es otro de los temas que ella tiene mucha especialidad en esa materia. Sí, desde estudio, nuestro colega le manda muchos saludos. También la destaca en otras labores que ha cumplido en su carrera con los pequeños que no hacen con el labio leporino. Entonces, importante señalar. Y menciona algo muy importante usted, doctora. Porque, claro, acá estamos en una actividad que es más bien dirigida hacia un grupo de personas más específicos, pero acá hay una retribución también que es al sistema de salud donde los médicos especialistas internacionales van a estar durante varios días trabajando acá con ustedes también. Claro, y hago notar que estos colegas que son de México, de Estados Unidos, de España, vienen aquí por las gracias, por las atenciones que nosotros les damos. Ellos nos reciben honorarios por esto. Han dejado su lugar y trabajo, con algún permiso especial, supongo, y han viajado para acá para entregarnos sus conocimientos. Así somos en el gremio médico. Pero no siempre. Años atrás yo invité a colegas de Estados Unidos a un congreso que tuvimos en el Hotel Terra Verde, que ya no existe, en el año 2000. Y dos colegas, amigos míos, de Salt Lake City, de Utah, me dijeron, claro, pero cobramos 5.000 dólares por ir para allá. Eso era inédito para nosotros. Nunca hemos pagado nada. Y le dije, chao, hasta luego, gracias. No, nadie cobra por venir acá. Así cuando vamos nosotros al extranjero, y a mí me ha tocado viajar al extranjero, invitada. Tampoco cobro, pero me atienden estupendamente. Con eso se paga. También se debe retribuir muchísimo. Con el agradecimiento de los colegas también. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Sabemos que están todavía adentro con actividad, así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, lo último que quiero darle las gracias a ustedes, a Ufromedio, contarles que escucho la radio cuando voy en mi auto. Y agradecerle a don Hernán Fuentes, que fue la persona que nos creyó en esto y nos facilitó todas las cosas para que ustedes estuvieran aquí. Muchas gracias, doctora. Que tengan un lindo día. Ahí conversamos, Miguel Ángel, con la doctora Galicia Montesinos, que es la directora del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil en esta actividad que, como lo decíamos, se va a extender hasta el día de mañana, acá en el aula magna, y ya lo señalaba muy bien la doctora, hasta el día viernes, con el trabajo de los especialistas extranjeros que andan en este simposio, que van a estar también apoyando distintas cirugías que se realizan en el hospital regional principalmente.